Hola a todos. Si estás aquí, es probable que tu vitrocerámica esté pidiendo a gritos una buena limpieza. ¿Manchas que parecen permanentes? ¿Residuos que parecen haber formado parte de tu cocina desde siempre? No te desesperes. En este vídeo, te traigo la guía definitiva para limpiar tu vitrocerámica, no importa cuán sucia esté. Desde soluciones caseras hasta productos especializados, desvelaremos paso a paso cómo devolverle ese aspecto reluciente a tu cocina. Y lo mejor de todo, te mostraré cómo hacerlo de forma segura, rápida y efectiva. Así que, si te has preguntado alguna vez cómo esos chefs en la televisión mantienen sus cocinas tan impecables, estás a punto de descubrirlo. Vamos a devolverle a tu vitrocerámica ese brillo que parece imposible recuperar. Prepárate para ver cómo esa suciedad desaparece ante tus ojos. Comencemos. La vitrocerámica, con su superficie lisa y diseño moderno, es propensa a ensuciarse debido a diversas circunstancias relacionadas con su uso diario en la cocina. Aunque parezca una superficie fácil de mantener, la realidad es que existen factores intrínsecos y extrínsecos que contribuyen a su desgaste estético. Actividad diaria y derrames accidentales. La constante exposición a alimentos y líquidos hace que la vitrocerámica sea susceptible a derrames. Desde salsas burbujeantes, sopas que hierven demasiado o simplemente un vaso de agua que se vuelca, cualquier líquido puede dejar residuos una vez se evapore. Las grasas y aceites, por ejemplo, tienen la tendencia de salpicar al freír alimentos, y estos pequeños salpicones, si no se limpian. A tiempo, pueden coagularse y adherirse con firmeza a la superficie. Variación de temperaturas. Los cambios bruscos de temperatura también son un desafío. Cuando colocamos un recipiente frío en una superficie caliente o viceversa, los residuos previamente invisibles pueden reaccionar y adherirse más fuertemente. Esta combinación térmica a menudo solidifica ciertos alimentos o líquidos, convirtiéndolos en manchas difíciles de eliminar. Alimentos con alto contenido de pigmento. Algunos alimentos, como las salsas de tomate, el curry o incluso ciertas especias, tienen pigmentos naturales que pueden dejar manchas en la vitrocerámica. Si bien estas manchas no suelen ser permanentes, requieren una atención más inmediata y técnicas de limpieza específicas para evitar. Que se adhieran a largo plazo. Uso de utensilios inapropiados. A veces, el desgaste no proviene directamente de la comida, sino de los utensilios que utilizamos. Hoyas y sartenes con bases rugosas o dañadas pueden rayar o dejar marcas metálicas en la superficie. Aunque estas marcas no son exactamente suciedad, afectan la apariencia general y la percepción de limpieza, tiempo y negligencia. Por último, pero no menos importante, el tiempo es un factor crucial. La falta de una limpieza regular y adecuada permite que los residuos se acumulen. Con el tiempo, lo que podría haber sido una mancha fácil de eliminar se convierte en un desafío de limpieza. Entender los factores detrás de la suciedad acumulada en una vitrocerámica es esencial. No solo nos permite abordar el problema de manera efectiva, sino que también nos brinda las herramientas para prevenir futuros desafíos. Materiales necesarios para una limpieza profunda para conseguir que una vitrocerámica reluzca y se conserve en perfectas condiciones. Es fundamental utilizar herramientas y productos adecuados que faciliten el proceso sin dañar su delicada superficie. Aquí te presentamos una lista meticulosa de los materiales esenciales y cómo utilizarlos para obtener los mejores resultados. 1. Limpia vitrocerámicas comerciales. Existen en el mercado numerosas opciones específicamente diseñadas para tratar estas superficies. Estos productos suelen tener una composición química que actúa sobre la grasa y las manchas sin ser abrasivos. Es crucial elegir aquellos que no contengan partículas que puedan rayar la vitrocerámica. 2. Paños suaves y esponjas no abrasivas. Un paño de microfibra o una esponja suave son esenciales para aplicar productos de limpieza y frotar la superficie. Estos materiales garantizan que, mientras se elimina la suciedad, no se generen raspaduras o daños en la placa. 3. Raspadores para vitrocerámica. Para las manchas más incrustadas o alimentos pegados, un raspador especialmente diseñado para vitrocerámicas puede ser el salvador. Estos utensilios, con una hoja fina pero resistente, permiten quitar residuos sin comprometer la integridad del cristal. 4. Soluciones naturales. Vinagre y bicarbonato de sodio. Para quienes prefieren opciones menos químicas, una mezcla de vinagre y bicarbonato actúa como un potente limpiador. El vinagre descompone la grasa, mientras que el bicarbonato actúa como agente abrasivo suave, ideal para tratar manchas sin dañar la superficie. 5. Guantes protectores. Aunque muchos productos comerciales son seguros al contacto, siempre es recomendable utilizar guantes de látex o nitrilo al limpiar. Estos no sólo protegen la piel de posibles irritaciones, sino que también evitan transferir aceites naturales de las manos a la vitrocerámica. 6. Toalla absorbente. Después de la limpieza, es fundamental asegurarse de que la superficie quede seca. Una toalla absorbente es útil para este propósito, eliminando cualquier rastro de humedad que pueda atraer más polvo o suciedad. 7. Instrucciones del fabricante. Si bien puede parecer obvio, es esencial revisar las indicaciones del fabricante de la vitrocerámica. Estos manuales suelen proporcionar recomendaciones sobre los productos y técnicas más adecuados para cada modelo. En resumen, equiparse con las herramientas adecuadas es la mitad de la batalla al limpiar una vitrocerámica. Una combinación de productos especializados y técnicas cuidadosas garantizará que esta importante pieza de nuestra cocina brille con un aspecto renovado tras cada limpieza. Paso a paso, limpieza básica de la vitrocerámica. Aunque la vitrocerámica puede acumular diversas manchas y residuos, una limpieza regular y metódica puede mantenerla en condiciones óptimas. En esta sección, te guiaré a través de un proceso detallado para que tu placa quede impecable tras cada uso. 1. Preparación de la superficie. Antes de comenzar, asegúrate de que la vitrocerámica esté completamente apagada y fría al tacto. Esta precaución no sólo es esencial por seguridad, sino que también facilita la eliminación de manchas. 2. Eliminación de restos visibles. Con un paño seco o toalla de papel, retira cualquier residuo de alimentos o líquidos que pueda estar presente. Esta acción preventiva minimiza la posibilidad de esparcir la suciedad en pasos posteriores. 3. Aplicación de un limpiador especializado. Vierte una pequeña cantidad de limpiador específico para vitrocerámica sobre la superficie. Si prefieres una solución más natural, una mezcla de vinagre y agua puede ser una alternativa eficaz. 4. Frotar con cuidado. Utilizando un paño suave o una esponja no abrasiva, frota la superficie en movimientos circulares, aplicando presión moderada. Concéntrate especialmente en las áreas con manchas más notorias o donde los residuos puedan estar más adheridos. 5. Uso del raspador. Para manchas particularmente resistentes, usa un raspador específico para vitrocerámicas. Desliza el utensilio con delicadeza, manteniéndolo en un ángulo de 45 grados respecto a la superficie. Así, podrás eliminar los residuos más difíciles sin rayar el cristal. 6. Enjuague y verificación. Con un paño húmedo, elimina los restos del producto de limpieza. Luego, inspecciona la superficie para detectar áreas que puedan necesitar atención adicional. Si es necesario, repite los pasos anteriores hasta que la vitrocerámica esté completamente limpia. 7. Secado y pulido. Una vez satisfecho con la limpieza, utiliza una toalla absorbente para secar la superficie. Para darle un toque final, puedes pulir la vitrocerámica con un paño de microfibra, logrando un brillo adicional y evitando marcas de agua. 8. Mantenimiento regular. Tras la limpieza, es fundamental mantener una rutina de higiene. Una limpieza ligera después de cada uso previene la acumulación de residuos, y garantiza que la vitrocerámica se conserve en perfecto estado por más tiempo. Al seguir este proceso minucioso, tu vitrocerámica no sólo lucirá impecable, sino que también te ofrecerá un rendimiento óptimo, siendo el complemento perfecto para tus aventuras culinarias. Con dedicación y atención al detalle, esta superficie seguirá siendo el corazón brillante de tu cocina. Tratando manchas difíciles a pesar de una limpieza regular, es posible que la vitrocerámica acumule ciertas manchas tenaces que requieren un tratamiento especializado. Estas marcas obstinadas, ya sean causadas por alimentos pigmentados, derrames caramelizados o restos de agua dura, pueden resultar desafiantes. Aquí te ofrecemos soluciones efectivas para combatirlas. 1. Manchas de agua dura. El agua con alto contenido mineral puede dejar depósitos blancos o áreas opacas en la superficie. Para tratar estas manchas, humedece un paño con vinagre blanco, y frotar suavemente sobre las áreas afectadas. El ácido del vinagre disolverá los minerales, devolviendo la claridad a la vitrocerámica. 2. Alimentos caramelizados o azucarados. Estos son particularmente problemáticos ya que, al enfriarse, se solidifican y se adhieren fuertemente a la superficie. Enciende la vitrocerámica al mínimo por unos segundos, solo para que esté tibia. Luego, usando un raspador específico, deslízalo con cuidado para levantar el caramelo sin rayar la superficie. 3. Pigmentos de alimentos. Salsas como el currío tomate pueden dejar una decoloración amarilla o anaranjada. Para ello, prepara una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Aplícala sobre la mancha, deja actuar por unos minutos y luego frota con un paño suave. El bicarbonato, al ser ligeramente abrasivo, ayudará a eliminar la pigmentación sin causar daños. 4. Marcas metálicas. Utensilios de cocina de aluminio o cobre pueden dejar rastros metálicos en la vitrocerámica. Aplica un limpiador especializado y usa una esponja no abrasiva para flotar enérgicamente. Estas marcas suelen ser superficiales y se eliminarán con un poco de esfuerzo. 5. Manchas de aceite quemado. Estas manchas oscurecidas requieren una combinación de técnicas. Primero, usa el raspador para eliminar la capa superficial. Posteriormente, aplica un limpiador especializado y deja actuar durante algunos minutos antes de frotar con una esponja. Si bien la paciencia es clave para tratar estas manchas complicadas, es crucial no recurrir a limpiadores extremadamente abrasivos o herramientas que puedan rayar o dañar la superficie. Siempre es recomendable probar cualquier técnica o producto en un área pequeña y discreta antes de aplicarlo a la mancha en cuestión. Al abordar estas manchas difíciles con determinación y las técnicas adecuadas, podrás restaurar la belleza y funcionalidad de tu vitrocerámica. Asegurando que siga siendo un elemento estelar en tu cocina durante años, hemos recorrido juntos un extenso camino aprendiendo sobre cómo mantener impecable nuestra vitrocerámica, evitando errores y asegurando una vida útil prolongada para esta importante herramienta de nuestra cocina. Pero, como en toda travesía, lo que realmente la enriquece es compartir y aprender de las experiencias de otros. Por eso, te invito a sumarte a la comunidad de Carla Peña en su canal de YouTube. Si este contenido te ha sido útil, encontrarás muchos más consejos y trucos que te ayudarán a mantener tu hogar en perfecto estado. Suscríbete y no te pierdas ninguna de sus actualizaciones. Además, para más guías y consejos sobre organización y limpieza, no olvides visitar ordenov.com. Un espacio repleto de ideas y soluciones para mantener tu hogar armonioso y reluciente. Por último, nos encantaría conocer tus experiencias. Si has probado alguna receta casera de productos de limpieza o tienes algún truco que quieras compartir, no dudes en dejar tu comentario aquí abajo. Cada aporte enriquece a nuestra comunidad y nos permite aprender y mejorar día a día. Gracias por acompañarnos en esta guía y esperamos verte pronto en nuevos contenidos. Hasta la próxima.